Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video de hoy quiero mandarle un saludo a todas estas personas quienes en mi último video han comentado pidiendo un saludo o han dejado algún comentario y a los que se han sumado como nuevos suscriptores lo aprecio muchísimo gente, de verdad todo aquel que comento ponga que es nuevo lo estaré saludando en próximos videos y si no son nuevos comenten y salen también todo aquel que no esté suscrito al canal lo invito a que se suscriba para no perderse ninguna sensibilidad es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían re ayudando todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren y que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando hace poco saqué mi código de creador, lo voy a estar dejando en pantalla para todos aquellos que me quieran apoyar en la tienda de Fortnite me ayudan muchísimo y lo aprecio muchísimo de verdad y ahora si gente, arrancamos con el video en donde les traigo una sensibilidad lineal creada como ya dije en videos anteriores traigo sensibilidades creadas para que las prueben porque creo que puede llegar a servirles más allá de las sensibilidades que suba de los proplayers así que arrancamos arrancamos de arriba hacia abajo vamos con los controles en donde nos ponemos correo automático con mando activado construir inmediatamente activado editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 y la vibración desactivada pasamos con la sensibilidad en donde nos vamos a poner por 2,2 en el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción es bastante la media y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición en un x2,0 un poquito más bajo para que sea más controlable la edición y aparte con la zona sin uso que van a ver más adelante se combina muy bien pasamos con el avanzado de sensibilidad de la vista en donde nos vamos a poner 41% tanto en velocidad horizontal como vertical de la vista los potenciadores no lo utilizamos el potenciador progresivo de giro tampoco lo vamos a utilizar y el potenciador instantáneo de construir lo vamos a tener obviamente desactivado ya que la construcción la tenemos por encima del x2 aquel que construya por debajo del x2 se lo activa para meterle un pequeño plus y el que construya por encima se la desactiva pasamos con el avanzado de sensibilidad al apuntar con la mira en donde nos vamos a poner 10% en ambas opciones no es muy lenta ni muy rápida pero es importante que la dejen al mismo nivel para que las balas vayan de manera recta y no se vayan ni para arriba ni para abajo los potenciadores no lo utilizamos y el tiempo progresivo de potenciador de giro con mira tampoco pasamos con sensibilidad avanzada en donde el tiempo de amortiguación de la vista no lo utilizamos la curva de control de la vista en lineal y la asistencia de apuntado en 100% pasamos con la zona sin uso en donde nos vamos a poner 9% en ambas opciones tanto en el joystick izquierdo que es cuando movemos al personaje y en el joystick derecho que es la de la vista tanto al apuntar como editar si se les mueve solo el personaje o la mira se lo suben a un 10 y un 10 que van a estar muy bien pasamos con el pedal de control que lo vamos a tener en desactivado como la mayoría de los pro player porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada por último les voy a mostrar lo que recomiendo para editar, reeditar y confirmar pero obvio esto queda a su criterio y como más se sientan cómodos soy un jugador no scuff, no clown ni nada solamente juego en un mando de PS4 normal como calculo que juega la mayoría recomiendo editar con el L3 cambiar de modo con el círculo poner trampas y camas elásticas con el cuadrado en la parte de edición restablecer con el R1 y confirmar con el círculo hasta acá toda la configuración, espero que les sirva voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben no se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad activándose la campanita y dejar un like si les ha gustado el video si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad o algún pro player me lo dejen en los comentarios y se las traeré ya me han comentado varias sensibilidades que quieran que traiga así que las voy a estar trayendo dentro de poco y gente, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!